Como van a ver en una diapositiva siguiente en un rato, el interés mío desde siempre ha sido ver cómo las neuronas, que son las células del sistema nervioso, se contactan y se conectan. Y se conectan en un lugar que se llama sinapsis. Esto que ustedes están viendo aquí, que es la que yo uso para presentar las distintas charlas, corresponde a una sinapsis que está ahí, lo que ustedes ven en verde, son las vesículas sinápticas que normalmente tienen el neurotransmisor, que es el elemento que va a activar a la región postsináptica. Por algún motivo esto no funciona, fíjate. Bueno, yo me he dedicado toda mi vida a trabajar en el sistema nervioso y particularmente en la enfermedad de Alzheimer. Eso es lo que he hecho históricamente. Por distintas razones, por distintas razones, ah, ahí está, pero no se ve, ya, no importa. Ah, tiene que apuntarle al computador. Ah, al computador, ahí, ah, ok. Por distintas razones, fundamentalmente porque en la católica a los 65 años la gente, le dicen que se va a llevar a la casa, yo empecé a pensar por allá por los 60 años, ¿qué voy a hacer después? ¿Dónde me voy a ir? Y conocí a gente en Punta Arena, yo soy originario de Puerto Montt y terminé el colegio en Valdivia, luego me fui a estudiar medicina a la Universidad de Chile. Entonces, pensé, ¿dónde me voy? Y la verdad de las cosas que le di harta vuelta, y una de las razones por las que decidí irme a Magallanes, a la región de Magallanes y Antártica chilena, es por un argumento que es conceptualmente muy simple. Se trata de que en ciertos lugares, simultáneamente con esta charla, se está dando una de la Rapa Misina, de la isla Milagrosa. La Rapa Misina fue descubierta en Rapa Nui, y ahí viene el argumento de que uno podía encontrar productos naturales interesantes en lugares específicos. Entonces, yo sabía eso, eso había ocurrido en la década del 70. ¿Cuáles son los sitios del mundo donde uno pudiera encontrar productos naturales que fueran interesantes? Bueno, aparecieron tres lugares. Uno fue el Ártico, el otro fue la Amazonía, y el tercero fue la Antártica. Bueno, el Ártico, ustedes saben, es puro hielo, no hay tierra debajo, no hay un continente. De manera que cuando se caliente un poquitito más esto, no va a quedar nada más que agua ahí. Así que olvidémonos del Ártico. La Amazonía se ha estado quemando, dicen que Bolsonaro la terminó de quemar, puede que todavía queden algunos árboles ahí. Entonces, también se pone complejo. Y el único lugar que aparecía como obvio era la Antártica, que es un continente tremendo y está todavía muy robusto desde el punto de vista de los témpanos y hielo, etc. Pero más importante que eso es que los productos naturales que uno puede sacar para tratar de combatir distintas enfermedades, en particular la mía, que ya vamos a ver que corresponde a la enfermedad de Alzheimer, tienen que ser de alguna manera originarios de la región. ¿Y qué gracia tiene o qué desgracia tiene para algunos, dependiendo cómo lo quieran mirar, el estar allá en Punta Arenas? Bueno, o en general en la región subantártica o Antártica. Hay mucho frío. Ha ido disminuyendo el frío, pero igual sigue frío. Hay mucho viento. Hay problemas de iluminación. Hay muy poca luz en el invierno. Eso hace que la vitamina D que se produce por el sol esté disminuida. Eso no solamente afecta a los distintos organismos, sino que también afecta a los seres humanos. Y hay muchas enfermedades que tienen que ver con la deficiencia de vitamina D. El cáncer de colon, por ejemplo. El Alzheimer aparentemente también está aumentado. Y una de las cosas que fue bastante complicada durante la pandemia es que el primer lugar en Chile que hubo un pic en que hubo que cerrar la ciudad y todo fue Punta Arenas, producto de lo mismo. Los bajos niveles de vitamina D hicieron de que el COVID rápidamente llegara a la población. Entonces, bueno, ese es un punto. Todas las especies que están allá son bastante endémicas de la zona y provienen, por lo tanto, de lo que uno llama los organismos ancestrales. Cuando le pregunto a mi amigo experto en algas, para mencionar uno, le digo, oye, las algas que hay en Punta Arenas están en todo Chile, porque no voy a estar haciendo el loco, yo no tengo que dar una charla ahora. No, me dejo. Las de Punta Arenas son como 200, las de la zona, y no hay prácticamente en otros lados. Deben haber algunas excepciones. Entonces, ocurre que todos los organismos en los que nosotros vamos a mirar son especiales, tienen sus características particulares. Ahora quiero tocar un punto que es un poquito más complicado, que tiene que ver con dónde hacer el centro. El centro decidimos hacerlo en Punta Arenas. El centro se pudo hacer gracias a un proyecto de la Presidenta Bachelet, el segundo gobierno, que es un plan de desarrollo de zonas extremas que se dieron recursos para la zona de Tarapacá y la zona de Magallanes, para hacer distintas construcciones. Y tuvimos la suerte de tener una muy buena asesora, que fue la senadora Goich, y había un intendente que fue nombrado justo en ese periodo que había tenido que ver con el desarrollo de un hospital muy grande en Punta Arenas. Y dijo, bueno, está bien que tengamos un hospital tiquitaca, pero necesitamos un centro de investigación. Y este fue el centro que se armó. Un tercio de esto, más o menos, corresponde a la parte donde trabajamos nosotros, el SEVIMA, y el otro es para la instrucción de la Escuela de Medicina. Esto es para que ustedes vean cómo son los laboratorios. Ahí están vacíos, pero fue entregado no solo el edificio, sino que con todo el equipamiento, microscopio, todos los equipos de PCR, etc., para hacer todos los ensayos habidos y por haber. De manera que eso fue algo totalmente novedoso. Bueno, el intendente fue candidato a gobernador y ganó con la primera mayoría de Chile, 42%. Ahora en la elección de gobernadores, en que prácticamente en ninguna parte se eligieron gobernadores. Así que tenemos gobernador, yo creo que para unos 8 años. El hacerlo en Punta Arenas también tiene que ver con la descentralización, independiente de lo que yo les dije de que era importante porque ahí iban a estar los organismos que yo quería buscar. Estaba el hecho que era importante descentralizar la ciencia. En Chile los recursos están en el Ministerio de Ciencia, en que el 90% de la gente que reparte la plata son santiaguinos. De repente invitan a Pedro Zamorano acá de Antofagasta, otro de Concepción, pero básicamente está manejado por la gente de la capital. Y eso no es bueno. Entonces, en fin, dame la siguiente. Ahí. Vamos a volver a eso. Esto es lo que yo llamaba, estos son neuronas, cada una de estas de color rojo son neuronas que están contactándose entre ellas y esto realmente fue mi pasión en ciencia desde la década del 74. Lo importante es que estas regiones de encuentro se llaman sinapsis y cuando esta sinapsis, estos sitios de encuentro, se pierden o se sueltan o les pasa algo a una neurona, lo que termina ocurriendo es que no hay comunicación, no hay comunicación en el cerebro y las personas empiezan a caer en, dependiendo de la zona del cerebro, en problemas de demencia. ¿Ya? Pueden haber otro tipo de alteraciones, pero me interesa lo de la demencia. ¿Dónde vamos a ir entonces a buscar nuestros organismos? Los vamos a ir a buscar en la región de Magallanes y la Antártica chilena. Antes que eso, tanto hablar de Alzheimer, no les dije exactamente a qué nos referimos. El Alzheimer tiene cuatro elementos que están puestos aquí, de los cuales probablemente los que saben algo de Alzheimer deben haber escuchado hablar de dos de ellos. El primero son las placas seniles que están arriba, que están formadas por un péptido que se llama el péptido beta-amiloide y estas estructuras normalmente son extracelulares. Las generan las neuronas y son liberadas a los espacios extrasinápticos. Esas son las placas seniles o placas amiloideas. Luego vienen lo que se llaman los ovillos neurofibrilares que ustedes ven que demarcan a las neuronas. Y estos son una proteína que se llama la proteína tau que normalmente está afirmando los microtúbulos porque es una proteína asociada a los microtúbulos que permite que los microtúbulos que son las carreteras de entre las neuronas puedan permitir movimientos de vesículas, etc. Y cuando esta proteína tau se fosforila se le pone en grupo fosfato se suelta de ahí y simplemente las callecitas de las neuronas ya no existen más. Quiero mencionar dos elementos más. Uno es la angiopatía cerebrovascular que es la acumulación de amiloide en los vasos sanguíneos de la meningia y también de los vasos sanguíneos del interior del cerebro. Que todo el mundo la pasa piola como que no, no, no. Pero más del 90% de todas las arterias tienen depósitos de amiloide en las paredes. ¿Ya? Y finalmente les quiero mencionar la apolipoproteína E que es una proteína que tiene que ver con transporte de lípido pero que dependiendo de cuál sea su estructura particularmente cuando dos cisteínas que están ubicadas en lugares específicos son reemplazadas por arginina que son dos aminoácidos distintos la apolipoproteína E que puede ser E2, E3 o E4 se convierte en la APOE4 que es la mala de la película porque genera mucho riesgo de tener Alzheimer se aumenta mucho esto. Como nosotros tenemos dos alelos de cada gen cuando esto es homocigoto las personas tienen Alzheimer temprano entre los 60 y los 70 años. Si tienen solamente un alelo presente esto ocurre 10 años después. O sea que hay un efecto genético muy importante. ¿Me quieres pasar algo? Es un puntero. Un puntero, ya. Ahí sí. Ok. Aquí tengo un ejemplo que es probablemente el más conmovedor entre comillas de lo que yo voy a mostrar. Esto es Uter Molen un pintor holandés que le diagnosticaron en el año 95 Alzheimer y él se hacía autorretrato y aquí tienen ustedes uno del 96 97 dos del 97 98 99 y aquí está uno del 2000 y vean qué cambio se produce en lo que él percibe que es su rostro. O sea claramente hay una desconexión entre la realidad de lo que él cree que es su cara y lo que termina pintando. Yo a pesar de eso siempre le saco una cosa positiva a esto y le digo Uter Molen nunca pensó que él era pelado porque nunca se puso pelo ni siquiera hasta el último minuto en que ya su cara estaba totalmente ¿se fijan ustedes? Ok. ¿Dónde vamos a buscar las... Bueno aquí ustedes tienen la zona conocida del Paine aquí hay también unos icebergs que se soltaron del glaciar del glaciar Grey que está un poco más atrás y ahí hay dos personas caminando en esta zona. Este es el tipo de elementos con los que uno cuenta además obviamente del Estrecho de Magallanes que ustedes saben que rodea la parte de Punta Arenas y que uno puede sacar muchos elementos de ahí. Les muestro aquí entonces de que es la naturaleza de la región la que nos va a guiar qué tipo de estructura vamos a poder purificar de estos organeles. El primer elemento que nosotros estudiamos es la luga roja que es una alga está la luga roja y la negra de la zona que está puesta aquí en la playa las algas en general tienen muchos compuestos lipídicos y compuestos estructurales y obviamente que lo primero que hicimos fue tirarnos a ver si había algún compuesto lipídico complejo y efectivamente encontramos compuestos después de tomar la luga procesarla y eventualmente hacer la extracción in vitro generamos ácidos grasos de cadena larga los cuales in vitro son capaces de estimular en este caso la activación de unos receptores nucleares que se llaman los receptores de PPR gamma PPR gamma probablemente ustedes no han escuchado pero los agonistas de los PPR gamma tienen entre otras acciones la capacidad de disminuir el azúcar en la sangre pero también tienen efectos protectores a nivel del sistema nervioso de hecho ya el año 2017 nosotros habíamos hecho una revisión en el Biological Review de Cambridge sobre el papel de los PPRs en el sistema nervioso esto está bien estudiado cuando encontramos que efectivamente teníamos esto dijimos Tate este es un candidato a trabajar con él les muestro el siguiente candidato en el glaciar Tyndall que queda cerca de la zona del río Serrano existen unos helechos muy parecidos a unos que existen en China este helecho se llama upersia fueguina el chino no se distingue casi de la estructura y se llama upersia serrata de ambos se puede purificar esta sustancia que está aquí que se llama la upersina y la upersina terminó siendo un inhibidor de la acetilcolinesterasa que es una enzima que fue el primer blanco para ser inhibida y tratar la enfermedad de Alzheimer por desgracia los efectos son más bien conductuales y no mejora la parte de la parte cognitiva pero nosotros encontramos que la upersina también tenía la capacidad de tener una actividad neuroprotectora en experimentos con células en cultivo así que hicimos el año pasado un review sobre la upersina y sus efectos moleculares de neuroprotección en una revista internacional también y el tercer elemento es un helecho perdón un helecho un hongo este es un hongo que se llama la oreja gelatinosa que se pega a los árboles esto está en la zona de la Reserva Nacional de Magallanes y el trabajo de purificación inicial de estos compuestos que se llaman los furanos se realizó por el grupo del doctor Fuente Alba en la Universidad de Concepción y ellos encontraron que tenía ciertos efectos a nivel de corrientes de calcio así que nosotros en particular con este compuesto vamos a estudiar las corrientes de calcio en el sistema nervioso pero también en el sistema muscular ¿por qué en el sistema muscular? y les quiero mencionar algo que ya se me pasó el Alzheimer la incidencia del Alzheimer entre hombre y mujer es uno a uno hasta la menopausia cuando llega a la menopausia aumenta tres la incidencia en mujer aumenta tres a uno y hay razones porque hay obviamente cambios de ciertas hormonas los estrógenos disminuyen la FSH aumenta en fin hay una serie de cambios hormonales que hay que controlar y ese es un elemento importante lo otro que ocurre en la menopausia es que aumenta lo que se llama el síndrome metabólico el síndrome metabólico tiene que ver con presión arterial elevada mucho consumo de carne de carne roja mucho consumo de pastelito y dulce etcétera mucho consumo de colesterol o sea todo lo que es bueno hace mal y obviamente que este efecto que yo les mencionaba de estos de todos estos signos que generan la la activación negativa afecta también a la persona cuando pasan los años o sea cuando viene un envejecimiento comienza la diabetes aparece ahí sube la presión y la gente se empieza a poner más gordita la menopausia es muy típico que cuando una mujer viene la menopausia además de que eventualmente puede llegar el Alzheimer es que aumentamos de peso ya de manera entonces de que les digo en este minuto que el síndrome metabólico hay que tratar de combatirlo tanto en hombres como en mujeres porque ese es lo único que hoy día tenemos para decir vamos a disminuir la posibilidad de que aparezca el Alzheimer y no cuesta nada cuesta cerrar la boca y evitar exceso de carne roja exceso de dulce ahora está la sucralosa en fin ustedes pueden evitar eso bien como uno estudia con todos estos compuestos estos tres compuestos que yo les mencioné de algas el hecho y hongo ¿cómo los estudia? bueno tenemos ensayos conductuales para ver si la memoria está bien o está mal esto es lo que se llama el laberinto de agua de Morris en el cual uno le enseña a una ratita a encontrar una plataforma que está ahí y esto es el comienzo la rata se mueve por todos lados y no llega a la plataforma en la primera vez que uno la tira a la piscina pero luego en este caso en el octavo salida a la piscina el animal va directo a la plataforma o sea rápidamente aprende en función de lo que está en la región espacial donde está la plataforma y va hacia la plataforma así que con eso es un ensayo grueso de aprendizaje y es muy es muy eficiente una vez que uno tiene un efecto positivo ahí lo que hace con los con los animales en este caso con los ratones que pueden ser ratones transgénicos para Alzheimer o de otro tipo los pone en una en un setup electrofisiológico y registra una respuesta que se llama la potenciación de largo plazo que es el mejor correlato electrofisiológico de memoria y es muy fácil hacerlo y normalmente cuando los animales están en estas condiciones hay una una lo que se llama una LTP muy clara y muestra que efectivamente el animal aprendió o mejoró su memoria ups las otras técnicas que se usan bueno son la inmunodetección queremos ver si algunos de los compuestos que vamos a estar estudiando se unen a regiones específicas del cerebro y por lo tanto tienen receptores específicos porque eso podría ayudar mucho al tratamiento también podemos mirar separar las proteínas por electroforesis y hacer también estudios lo que se llama de western blood que usa un anticuerpo y puede pegar directamente a las proteínas también tenemos un gusano que tiene un milímetro de tamaño y que uno le puede poner todos los genes que quiera y aquí le hemos puesto el amiloide todo esto verdecito que ustedes ven aquí es el amiloide que es el mismo que están las placas seniles de manera que tenemos gusanos para todos los gustos con amiloide en el músculo con amiloide en el sistema nervioso y ahí se pueden estudiar cosas muy simples como el estado oxidativo la longevidad la movilidad etcétera la sobrevida sin tener que estar gastándose 300 dólares por cada ratón transgénico que uno tiene que comprar esto es súper barato y uno lo crece en una placa de petri con echerichacole o sea con bacteria y bueno el otro es el cultivo celular que uno tiene esas placas ahí donde crece la célula y vamos a ir ahora hacia el cultivo celular con más detalle solo para que ustedes vean hacia donde estamos yendo ¿qué pasa? me falló de nuevo ahí está bueno cuando uno tiene las células en cultivo y las crece en una placa de petri como tenemos acá las células crecen en dos dimensiones esas son las caras que tienen las células cuando están aquí esto es lo que se llama un estudio de crecimiento in vitro pero ahora se ha podido establecer si uno pone matrices extracelulares en el en el lugar donde están creciendo las células por un lado o si agita esta esta camarita las células comienzan a juntarse y se juntan en esto que se llama un organoide y este organoide que aquí ya no tiene una sola dimensión sino se convierte en una cosa de tres dimensiones comienza a formar a su interior distintas capas de sistema nervioso parecido a lo que se ve cuando uno toma una región de la corteza cerebral y la corta no es tan perfecto como lo que se ve aquí pero claramente este organoide está siendo capaz de generar todo lo que está ocurriendo al interior de un sistema nervioso esto es algo totalmente reciente ok cuál es la gracia de este sistema que uno puede poner aquí células en cultivo neuronas pero también puede están las técnicas para eso uno puede tomar fibroblastos de una persona con Alzheimer ponerlas en cuatro factores de transcripción eso lo hizo Yamanaka que le dieron el premio Nobel hace unos cuatro años atrás y estos fibroblastos se transforman en neuronas y si viene obviamente de un paciente con Alzheimer van a ser neuronas que va a tener un organoide que es la forma como se va formando un organoide que eventualmente va a ser comillas patológico ok estos son en el fondo son células lo que se llama células madres que van a dar origen a neuronas bueno si esto es así veamos si se cumple cuando uno lo mira en el laboratorio está fallando de nuevo esto ya no quedan pilas después de tantas reuniones no pasa nada no pasa nada ahí sí bueno en el laboratorio de la Universidad Católica una estudiante Camila Gerardelli estuvo estudiando esto mismo y se preocupó en particular de la APOE ya y consiguió pacientes con APOE 2 3 4 y eventualmente sin APOE y vean ustedes estos son los distintos organoides y vean los organoides de la APOE 4 se ven yo creo desde allá más chiquititos que estos de arriba por lo menos de aquí lo veo muy chico efectivamente hay una disminución relativa en el tamaño de manera que la APOE 4 que yo les dije que era una mutante en el sentido que no es la que está normalmente presente y que el Alzheimer está aumentado algo le pasó a estos organoides que tienen problemas de su estructura y vean ustedes acá estos son organoides con APOE 4 que presentan una disminución en el grosor de la zona ventricular este es el APOE 4 que claramente se ve disminuido y aquí no hay que hacer estadística para verlo ¿ya? la zona ventricular es la zona que tiene que ver con el sitio donde está el líquido cefalorrequido del sistema nervioso esto no es trivial porque el APOE 4 tiene que ver con lo que se llama la barrera hematoencefálica aparentemente hoy día se le está echando la culpa pero no quiero que digan mire el profe aquí nos vino a contar una historia y después de dos años es distinto hoy día se está pensando que el APOE 4 afecta la estructura de la barrera hematoencefálica o sea se comunica todo lo que está en la sangre con lo que está en el sistema nervioso lo que es muy complicado ok vamos a la última si ok este es un paper que acaba de aparecer a fines del año pasado hecho por gente de la Universidad de Stanford que son todos muy preparados hay electrofisiólogos hay biólogos que pueden ubicar moléculas de canales iónicos específicas etc un paper que tiene como 20 autores y lo que se hizo fue decir bueno están los organoides como yo ya les mostré se lo vamos a trasplantar a una rata y ustedes ven este es el monito y estos son ya cortes del cerebro de la rata mostrándoles a ustedes que ahí tenemos la zona está marcada por eso se ve otro color del organoide humano puesto en la rata aquí hay una una foto más grande en que esto es la región del organoide que fue implantada en el cerebro rata bueno el pegarla ahí no tiene ninguna gracia la gracia es si efectivamente esto que uno puso en una zona del cerebro va a contactarse con las neuronas que están al interior y va a formar eventualmente conexiones celulares fíjense el título de la canción es maduración e integración de circuitos de los organoides humanos corticales trasplantados en el cerebro rata aquí se ven neuronas estos son las células gliales estos son distintos tipos de marcadores para estar seguro que son las neuronas que uno está viendo en la zona de la corteza de la rata ¿qué significa esto? esto significa que uno puede tener ahora un organoide de Alzheimer como el que yo se lo mostré hace un rato tomado de células madres generadas a partir de los fibroblastos de una persona con Alzheimer y puede incubarlo con alguno de los productos que eventualmente vamos a tener puros más adelante y ver si logramos mejorar las actividades que tenemos ahí por ahora estamos mirando la pues pero hay un montón de otras cosas que uno podría hacer y en ese minuto tomar organoides ahora de una zona del cerebro específica que tiene que ver con el Alzheimer como sería el hipocampo y la corteza antorrinal preparar organoides de esa zona tratarlos con los compuestos que hemos probado que van a ser efectivos en un tejido que proviene de una persona normal y ponérselo directamente en la zona que corresponda que es el hipocampo una persona que esté con Alzheimer en el hipocampo y la corteza antorrinal esto debería crecer y conectarse directamente es cierto que estamos partiendo con esto pero es cierto que esto puede ser realmente una panacea porque no estamos hablando de un remedio estamos hablando de generar una pequeña introducción de un material que va a renovar toda la zona que está perdida y podemos cambiarle la vida a una persona no toda la vida porque el Alzheimer afecta a la gente pasada a una cierta edad pero 5, 10 años de vida pudiendo conversar e interactuar con su familia hace toda una diferencia así que yo quiero terminar diciéndoles que recién ahora vamos al rescate de nuestro cerebro cuánto tiempo va a tomar esto no les puedo anticipar pero yo creo que puede ser 2, 3 años tener ya alguna ideas positivas de que esto puede ser un camino yo creo que estamos un aplauso por favor para el profesor Nivaldo Enestrosa sin duda que es un lujo para todos y todas nosotros poder escuchar a científicos investigadores chilenos que están en avanzada buscando cómo remediar cómo curar enfermedades que hoy día no tienen cura así que un lujo poder interactuar y tener este momento de conversación con usted en esta versión del festival Puerta Ideas de Antofagasta yo le decía al profesor que antes de comenzar de que neurocientífica no soy así que voy a tratar de hacer preguntas muy desde el sentido común para entender de cierta manera y poner en perspectiva la magnitud de este tipo de investigaciones y quisiera partir con algunos datos de contexto hoy día en Chile ¿cuántos son los casos de Alzheimer que se están diagnosticando y cuántas son también la magnitud de las proyecciones atendiendo de que estamos en una sociedad que está envejeciendo rápidamente donde las expectativas de días aumentan ¿cuál es el contexto en el país hoy día? Bueno se piensa que hay del orden de unos 150 mil pacientes con Alzheimer no hay un estudio definitivo de eso pero son los números que se manejan pero me preguntabas tú cuántos se diagnostican de Alzheimer la verdad es que no hay un diagnóstico precoz de la enfermedad así que la persona que es diagnosticada con Alzheimer es porque llega al doctor al neurólogo al psiquiatra después de de ya tener problemas o sea y normalmente la gente que llega llega con la enfermedad ¿ok? de manera que un diagnóstico precoz de la enfermedad es algo que debería preocuparnos se han intentado muchas cosas el peptidomiloide las placas seniles las proteínas tau fosforiladas en distintos lados mirarlas en la sangre o en el líquido céfalo requidio y hasta ahora no pareciera haber ninguna correlación muy directa ¿qué otra cosa me pregunté a ustedes? proyecciones en torno al aumento de los diagnósticos bueno tal vez yo debería aprovechar de decirles eso es el Alzheimer aprovechar de decirles porque cuando hice la introducción del Alzheimer les mostré la proteína tau y las placas seniles y también les hablé del amiloide vascular ¿ya? no sé si ustedes habían escuchado de que había acumulaciones de amiloide en los vasos sanguíneos se lo menciono por lo siguiente hubo yo estuve ahora a principios de abril en Suecia en Göteborg en el Congreso Mundial de Alzheimer y había gran gran boom porque unos grupos americanos y unos japoneses de EISA habían encontrado un anticuerpo monoclonal que eliminaba las placas los depósitos de amiloide en el cerebro eso si bien ya lo habían hecho otro grupo en el 2016 que hicieron todo un boom porque sacaron en Nature una portada de cerebros normales con cerebros con Alzheimer tratados con este anticuerpo monoclonal que se limpiaba del amiloide en ese caso lo del 16 no pudieron realmente mostrar de que había una mejoría en la parte cognitiva pero este último anticuerpo monoclonal de los japoneses del EISAI si presenta una mejoría pero la mejoría es 16 al 22% bueno entre nada y eso es mejor tener eso pero eso era el boom que había en el meeting el que yo estuve bueno resultó que justo en el mismo momento en la misma época salió un paper mostrando que si bien este compuesto remueve el amiloide de las placas que están por fuera de las neuronas también remueve el amiloide en los vasos sanguíneos y se imaginan ustedes que ocurre cuando viene este anticuerpo que remueve el amiloide de los vasos sanguíneos se rompen los vasos sanguíneos y la gente se empezó a muchos se murieron de tremendas hemorragias cerebrales o sea que fíjense que estaba costando 100.000 dólares el tratamiento con ese anticuerpo monoclonal y ya estaban vendiéndolo así que ahí como que se paró todo y dijeron bueno pongámonos serios y no hagamos tiremos una droga digamos que no no nos sirve así que con mayor fuerza es el momento de decir vamos a buscar efectivamente remedios leyendo algunas entrevistas que usted ha dado a algunos medios planteaba de que al comienzo de estas investigaciones habían estado estudiando plantas indias relacionadas con la medicina ayurvédica también la hierba de San Juan y que habían frenado el tema de los ensayos clínicos por el tema de la ley de derechos y deberes de pacientes el tema de los ensayos clínicos en relación a Alzheimer en qué estado de la situación estamos hoy día bueno yo ya tiré para arriba a la presidenta Bachelet al intendente de Punta Arena al gobernador etc pero tengo que decir que los políticos se mandan numeritos ustedes saben y la ley de los derechos y deberes de los pacientes es una muy buena ley en muchos aspectos pero al subsecretario de la época de salud se le ocurrió que había que proteger a los viejos que no se podía hacer ningún tipo de estudio con los viejos o con las personas mayores porque se podía abusar de ellos etc entonces se prohibió todo tipo de ensayos clínicos no solo para Alzheimer para muchas otras enfermedades neurodegenerativas y otras menos complejas por esta famosa ley de los derechos y deberes de los pacientes en este grupo que estuvo ahí a cargo de eso hay en socialista había en renovación nacional etc así que no queda nadie vivo ahí desde el punto de vista de los partidos políticos yo he hablado mucho hablé mucho con Girardi que había que cambiar esto hablé mucho con el senador por Valparaíso que es el presidente de Renovación Nacional que se me da la apellida ahora La Torre Chaguan Chaguan vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo han pasado 10 años y no hubo caso bueno lo que tú mencionabas tiene que ver con un par de proyectos que nosotros teníamos con la hierba de San Juan que purificamos un compuesto de ahí y que funciona muy bien en los modelos transgénicos y lo mismo con la andrografolido del andrografo hispaniculata que es la que es la una hierba china que eventualmente los hindúes la usan en la medicina ayurvédica que es un muy buen elemento para activar una vía que yo he trabajado mucho que se llama la vía Wyn y cuando uno usa este compuesto lo que hace es inhibir a la GCK3 beta que es una enzima que está en la vía Wyn y cuando uno tira para arriba toda la vía Wyn el Alzheimer se va para abajo bueno y teníamos esos dos elementos listos en un proyecto FONDEF que cuesta bueno cada día cuesta más ganarse y lo teníamos listo para hacer los estudios clínicos y salió la ley me acuerdo fue un octubre maléfico y hubo que devolverle la plata al gobierno imagínense porque no se pudieron hacer los ensayos teníamos visto los pacientes y toda la cosa lo otro que en el camino nosotros encontramos ya que está tan de moda ahora aquí cuando vino el presidente parece que si se estuvo acá con la ministra cuando ahora están tratando de nacionalizar el litio como ustedes saben nosotros encontramos que con concentraciones 10 veces más bajas que las que usan con los pacientes con depresión con problemas típicos digamos con concentraciones 10 veces más bajos de carbonato de litio uno puede mejorar a ratones transgénicos de alzheimer no significa que va a mejorar a los humanos con alzheimer pero hay una muy buena probabilidad de que por ahí vaya el camino tampoco se puede hacer porque está prohibido Chile es el único país del mundo en que está prohibido el estudio con los adultos mayores no sé que tendrán de especial aquí digo yo pero se dan cuenta ustedes que eso habla muy mal de nuestro político porque ninguno era médico ni científico y en ese sentido ya para terminar esta pata más política en la ciencia y atendiendo de que es un hecho de la causa de que tú me embarcaste en eso de que el envejecimiento de la población es algo que está sucediendo aquí y en todo el mundo por lo tanto las prioridades sociales debiesen apuntar a eso por lo tanto las políticas públicas también de qué manera eso se ha traducido en su campo de investigación o no se ha traducido todavía en nada a ver nosotros recibimos plata de SQM poco antes que repartieran le repartieran a los políticos y nos fue muy bien con la plata con SQM porque trabajamos con potasio y con litio y yo sé que hay gente que está tratando de conseguir Lucas con SQM para poder hacer algunos estudios clínicos particularmente con litio ahora no sé qué irá a pasar con la famosa ley de la nacionalización del litio pero Dios quiera que se puedan hacer cosas pero en términos públicos a propósito hablando de la descentralización de la ciencia y lo urgente que es esa patita de la discusión también sí bueno lo que pasa que fíjense ustedes que SQM es una de las empresas que más lucas ha ganado en este país por los últimos no sé cuántos años mucha plata y qué es lo que hacen los países cuando tienen recursos como el cobre ustedes deben saber mejor que yo lo del cobre bueno está Codelco y una parte importante de las lucas las maneja el gobierno porque tiene que tener recursos más aún si se quejan como el gobierno actual que dice que no tiene plata y que no le van a dar lucas obviamente que el litio no lo van a usar en hacer investigación a pesar de que lo que se usa son cantidades pequeñas comparativamente con la parte de las pilas y todo lo otro así que yo creo que mientras no se resuelva el problema económico de este país va a ser difícil que platas vayan directamente a la ciencia la descentralización de la ciencia es algo importante Chile está como en el no decir el último para no debe estar como en el penúltimo país de la OXD en plata puesta en investigación científica o sea ustedes me dirán Chicoslovaquia que uno dice Chicoslovaquia los húngaros todos están más arriba que nosotros pero no no es culpa de Boric no es culpa de Piñera no es culpa de Chile el país simplemente no está ni ahí con ponerle plata a la ciencia así que yo tengo confianza ahora en la ministra actual que no es científico porque ustedes han visto que ha habido el primer ministro científico ex alumno mío los dos ministros que tuvo Boric científico y ahora cayeron en cuenta que a lo mejor no era bueno tener un ministro científico y yo espero que la Aysén Echeverry que ha trabajado mucho en la parte de cambiando con Isid por Anid y ella trabajó muchos años en el ministerio de economía tenga la fuerza para poder conseguir lucas pero lo primero que tenemos que tratar es acercarnos en la Oxnade si estamos metidos entre los países grandes al menos pongamos la plata ahora ahí va a haber que decirle a los santiaguinos envíen la plata donde corresponda porque no es solamente en Santiago donde se hace la ciencia Antofagasta Punta Arena etcétera claro en función del tiempo bueno me quedan un par de preguntas cortitas y si alguien del público tiene también alguna pregunta le vamos a pasar el micrófono otra cosa interesante de la investigación que estuve leyendo es que han logrado identificar compuestos antidiabéticos ¿cuál es la relación entre ambas cosas? ¿hay una asociación directa que pueda abarcar en esta investigación? bueno los PPR gamma que encontramos en las algas de hecho las algas de la zona central de Chile también tienen elementos parecidos los agonistas de los PPR son drogas antibióticas que se usan en diabetes pero hace tiempo que hay información de que la diabetes condiciona la aparición del Alzheimer tanto es así que si ustedes tienen un ratón transgénico que lo convierten en un ratón diabético que nos cuesta mucho es cuestión de darle comida y se le mira en el cerebro y resulta que en el cerebro hay placas seniles y hay ovillo como si fuera un modelo de Alzheimer y es una diabetes así que solo el aumento del azúcar ayuda a la aparición de los elementos que están presentes en el Alzheimer bueno hay otras evidencias indirectas por ejemplo la metformina que se usa para la gente que no está con diabetes pero que está con resistencia a la insulina que es como una pre diabetes la gente que toma metformina baja mucho la probabilidad de tener Alzheimer y eso es una droga que afecta a la resistencia de insulina y eventualmente está preocupado de la diabetes así que hay bastante relación entre una y otra ahora si para cerrar y yo me callo otro tema interesante que usted mencionó es la incidencia uno a uno pero entre hombre y mujer y luego de la menopausia tres a uno la perspectiva o la diferenciación de género para pacientes con menopausia como se traduce en términos de investigación como lo han visto bueno la menopausia en general no tiene no tiene una una atención médica porque no es una enfermedad es algo que le pasó a la mujer y la mujer va no por la menopausia va porque tiene bochorno porque bueno de repente aparecen unos pelitos en lugares que no correspondían o porque o sea por las consecuencias de la menopausia entonces no hay no hay en general en los ESFAM médicas de qué sé yo médicos endocrinólogos o obstetras que vean la menopausia y la gente que va a ver menopausia son son las señoras que tienen un nivel económico suficiente para llegar a ir a hacerse un examen que en principio no le va a cargar nada excepto esto que eventualmente viene el Alzheimer pero eso puede pasar en 10, 20 años más entonces recién ahora en los últimos años se está poniendo en el sistema de salud toda la parte que tiene que ver con el el análisis de la menopausia pero se dan cuenta ustedes que esto es hay gente que está haciendo cola para una operación y espera dos años entonces es un elemento complicado entonces no hay una un un quehacer fuerte y por eso que a nivel científico nosotros estamos tratando de demostrar porque hay otro problema que es que lo tiene el envejecimiento y la menopausia que es la sarcopenia que es cuando los músculos de aquí ya se pierden y lo único que queda es el cuerito eso es lo que se llama sarcopenia entonces queremos buscar remedios para la sarcopenia para activar el músculo y que no se no se venga tan rápido y se forme un músculo flácido así que yo pienso que bueno hay tratamientos hormonales probablemente más de alguna persona ha escuchado tratamientos hormonales para la menopausia en que se pueden evitar ciertos de los problemas que existen pero ahora hay cuestionamiento de si el factor importante en evitar esto es el estrógeno porque el estrógeno se va abajo y pasan otras cosas como que la hormona folículo estimulante se va para arriba entonces se está cuestionando quién es el responsable hoy día ustedes le preguntan a cualquier médico dedicado a esto le va a decir el estrógeno pero la evidencia no está tan clara yo